Muy buenos días a todos chicos desde el departamento oh oh, ok de Tacuarembó, el departamento donde empezó a cantar el cantante de tango más popular de la historia Carlos Gardel este es el pequeño pueblito rural de Villa Edén vamos a echarle un vistazo pueblito muy tranquilo, con un aire totalmente diferente buenos días buenos días ¿se puede tomar algo aquí? muy bien, permiso buen día ¿qué tal? ¿usted atiende aquí? ¿tiene cerveza? tenemos ¿qué cerveza tiene señora? Pilsen lata y lata norteña lata norteña y pilsen norteña no y pilsen norteña de aritro hay también, ¿no? no, no lata norteña y pilsen de aritro una lata de norteña una lata cerveza bien uruguaya todas estas bebidas que están aquí son todas bien uruguayas whisky d'ámbar bueno, el whisky no es uruguayo pero es el whisky característico aquí cinco raíces la caña con bambú exactamente ¿qué más tenemos? oh, mirá, la flor la flor de amarga vesubio y grapamiel ¿tienes grapamiel? grapamiel sí, grapamiel acá ah, y tienes grapamiel acá eso te cura la gripe un chupito de eso y si tienes gripe se te va todo qué bueno ah, todavía tiene la balanza antigua, señora la balanza, sí la balanza antigua esto es una joya y por supuesto tiene la campaña ¿sigue empezando con esta? sí, claro y la foto de Carlitos Gardel que grande exactamente Gardel que es del el pueblo de él Gardel es uruguayo, ¿no? sí, sí, sí para que no quede duda es uruguayo ok, ¿qué le debo por la cerveza? 65 muy bien 65 esta es una de las cervezas uruguayas norteña y pince las más tradicionales exactamente ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? voy a enseñar un poquito el pueblo a algunos amigos está bien ¿de dónde sos? de Maldonado de Maldonado 400 y 500 usted es cantina y almacén tiene de todo vende pasta también y campaña también tiene que ser así ¿viste qué? un poquito de todo tiene yerba tiene un poquito de todo es fundamental tiene un poquito de todo sí muy bien muchas gracias bueno, a las órdenes tenemos el puente colgante ahí que está muy bueno está muy lindo lo vi que estaban cursando todos los niños sí gracias, muy amables bueno, a las órdenes ok extrañaba tomar esto una cervecita nada mejor que una buena cerveza yorugua la norteña nunca fue de mis preferidas desde mi punto de vista es bastante amarga pero bueno no está mal miren qué hermoso pueblo miren qué día fantástico esto es un lugar muy lindo también del departamento de Tacuarembó acá hay un enorme camping hay una cantidad de gente acá acampando con sus motorhome haciendo fueguito asado acá hay como un quinchito con unas mesitas la gente se lo está pasando hoy de 10 disfrutando qué tal muy bien usted lo está pasando bien veo lo está pasando bien falta el fuego muy bien que pase bien la gente tomando el solcito comiendo algo este señor ahora que más tarde seguramente va a encender la parrilla a tirar unos choricitos ahí qué bueno vamos a cruzar por el puente un puente divertido mirá qué puentini que tenemos aquí en Tacuarembó en Valle Edén wow puente colgante el arroyo está bastante seco gente acampando por todo por toda esta margen la señora tomando el sol tomando mate un hermoso lugar Valle Edén oh se mueve mucho se mueve muy fuerte muy bajita perdón perdón no no adelante no no se mueve se mueve bastante se mueve un poco todavía se remonta a cometas no se ha perdido la costumbre vean todas las cometas que están volando acá quién no remontó una cometa en Uruguay cuando era niño han instalado unos puestitos de comida bueno acá hay venta de miel casera tortas fritas pasteles empanadas pan casero rosca con chicharrón acá tenemos un señor que vende ropa y championes allá tenemos las camisetas de los equipos más importantes de Uruguay nacional Peñarol está la de River la de Uruguay obviamente en Uruguay son championes no zapatillas ¿qué precio tienen las zapatillas señor? 800 800 800 el que quiera todas el que quiera voy a elegir el que quiera 800 pesos ¿original? sí, original de fábrica ¿o segunda marca? no, no de fábrica que bien 800 pesos en dólares ¿cuánto sería? 20 dólares 20 dólares está bien de precio está bien tiene Nike Adidas New Balance New Balance Puma All Star tiene todas las marcas sí, sí las que uno quiera y las camisetas de full las camisetas 400 pesos 10 dólares regaladita regalada mirá ahí tengo de Alemania de Francia de Argentina de Uruguay la de Ronaldo la de Peñarol después de Palmeida bueno Barcelona ah la de la del Barça si, si, si hay el cuadro que vos quieras ahí que buscá nomás que bien ¿cómo va la venta? ¿bien? ¿qué? bien, bien ¿se anima la gente? se anima, sí que bien hay gorro hay bueno son más para las mujeres cartera ahí es morrales ajá veo, veo sí sí los bolsitos estos están en 500 500 pero mira este tiene como 5 cosas para tiene ahí tiene varios bolsillos tiene varios bolsillos este acá tiene otro chico pues lo abrí acá dentro muy bien muy bien bueno muy amable interesante 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 todo el día gracias muy amable por favor a la borde oh va a pasar el tren que buen momento realmente no sabía que todavía pasaba el tren por acá vamos a ver cómo pasa el tren es todo un acontecimiento por lo que se puede ver es un tren de carga la gente está exaltada ahí viene viene lejos vamos a esperarlo a que pase ahora llega en Uruguay lamentablemente este tipo de transporte se fue perdiendo con el correr de los años de los años ¡Gracias! Ha sido todo un espectáculo la pasada del tren para la gente Ha estado bien, ha estado divertido Esto no suele verse en Uruguay mucho Como les decía, el tren hace muchos años ya fue eliminado del territorio uruguayo Los antiguos vagones con algunos murales, paisajes que hay acá en Tacuarembó Y la figura, por supuesto, indiscutible, el más grande, Charlie Gardel La gente se sube luego ¿Qué tal chicos, todo bien? Bien, bien ¿Son aquí de Tacuarembó ustedes? Sí, estoy en Tacuarembó ¿Qué se puede ver adentro? Nada, ¿no? No hay asientos, nada No, no Está vacío Está vacío Ok, pero está divertido Está divertido Muy bien El cartel de Valle, Edén Se ha convertido en un lugar bastante turístico Hay otros vagones, más, obviamente en Tesuso Esta sería la antigua estación, la parada Un hermoso lugar Miren qué casita Con la bandera uruguaya ahí en la puerta ¡Wow! Techito de chapa La reja de alambre Voy a echarle un vistazo al vagón A ver cómo es por dentro Solo por curiosidad Esta podría ser la cantina Que tenía el tren Acá con la barra ¡Wow! Miren esto chicos La mejor gastronomía que hay aquí en Uruguay ¡Wow! ¿Qué pinta eso, eh? La verdad que sí ¿Qué es esto? ¿Cordero o qué es? Esto de... ¿Asado con cuero? No, no Una manta de jabalí ¿Manta de jabalí? Sí Igual que va ahí a la pizza Ahora yo lo llevo a... Lo termino allá ¿Esto que se vende? Sí, se vende para el restaurante Ah, para el restaurante Sí, sí, sí Por porciones Ah, es para acá Para este restaurante de aquí Claro, claro ¡Wow! ¡Qué pintaza, eh! Una manta de jabalí Sí Eso es criado a chiquero No es cazado a perro ¡Wow! ¡Qué pinta, eh! Muy ancho no, caro Si, que pinta la grama de puta Bueno, no importa Mira eso como quedó ¡Ah! Esto es un lujo, eh Es como 5.000 pesos la porción ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se asuste! ¡No se asuste! ¡No se asuste! ¡Ah, qué lujo, eh! ¡Miren eso! ¡Wow! Espectacular Para chuparse los dedos Espérame loco ¡Vamos a probar! Espérame loco Así Así lo se va con la jabalí No, pero tiene que... ¿Verdad? Está buenísimo ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! El sabor es al carajo Bueno, bueno Muy bueno El sabor es al carajo No lo trajo en ningún lado Sí ¡Ah, sí! ¡Wow! Está jugosa, tierna, gustosa Tiene todo Hay muchos puestitos de comida Esta señora también vende de todo Sí Pasta flor, alfajores, pizzas Sí, de todo Todo artesanal ¡Wow! ¡Qué bien! Estos son los yoyó, ¿no? ¿O no? No Estos son galletitos de chocolate Ah, son galletitos de chocolate Acá tenemos conejitos de chocolate Tenemos pasta frola Tienes alfajorcitos ¡Qué bueno! ¿Vendés café también? Vendemos café Chocolate con santillí Está rico Panchos ¡Ah, chocolate! ¡Qué bueno el chocolate! Pizzas y las calentamos Tiene el cliente Tienes el horno ahí Sí, tenemos todo Panchos también vendés Veo Sí, también tenemos panchos Es bien Estamos bien preparados Muy bueno ¿Puede ser un choripán? Puede ser, puede ser ¿Sí? ¿Con qué lo quieres? Con una cerveza, me imagino Exacto, con una cerveza Has adivinado Perfecto ¿Qué le puedo poner? Tomate, lechuga Tomate, pecho, mayoniza ¿Tienes criolla también? Sí ¿Eh? ¿Tienes criolla? Criolla, ¿cómo criolla? Criolla Ah, no ¿Chimichurri? No, tanto la mayonesa como el ketchup Son comprados A ver No, no pasa nada Eso se refería a si es criolla No, no, criolla, la salsa criolla Ah, no, no Ah, ok No, no, no Tenemos los congures nomás Oh, no Espectacular Y la disfruten Gracias Birra artesanal Y choricito de guaca A la brasa Exactamente Lo más grande Bien, es que diciendo No es que sos boluda Esto es perejil Eso es morrón Morrón verde Y morrón rojo ¿Trajiste hongos también o no? Hongos Hongos no te trajes Yo te dije que no te había traído Esto es tomate Tomate picado Esto es morrón Morrón Esto es morrón Y esto es pecho Con secundaria rojo Con secundaria rojo Buenísimo Dulce de leche y dulce de membrillo Sí Uno de dulce de leche Sí Están haciendo tortas fritas Salvin, salmás ¿Para más? Eh, nada más ¿Te puedo dar esto para la basura? Sí, allí, mire Aquí, aquí Aquí dentro Perfecto ¿Qué tenemos? 40 40 Esto es un dólar ¿La haces con grasa vacuna? Sí Con esa grasa de frigorífico Es la única que aguanta la temperatura La grasa de... Muchas gracias ¿Sería esa suelta? Hola ¿Hola? ¿Ustedes? Sí Seguimos muy bien Las auténticas tortas fritas Se hacen con grasa vacuna No con aceite No, hay gente que hace Sí, con aceite Pero las mejores son con grasa vacuna Sí Lejos Muy bien Muchas gracias Muy amables chicos A ustedes que pasen bien los hijos Este va a ser mi postre Pastelito de dulce de leche A ver Un poquito chiquito Me ha encantado pasar por Pueblo Edén Bueno, vamos Peñaroble Vamos arriba Un lugar muy lindo para pasar un fin de semana aquí Siempre y cuando el tiempo acompañe Hola Este es uno de los pueblitos Más lindos Del departamento de Tacuarembó Y de todo Uruguay Estamos en San Gregorio de Polanco Con 20 kilómetros De playas de arena blanca Vamos a echarle un vistazo Miren que hermoso pueblo Aquí tenemos un carrito de pop Marco ¿Qué tal? Tengo tus videos espectaculares ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Qué grande! Por España, por Argentina ¡Qué grande! ¿Todo bien? ¡Papacito! Te caldo, te caldo Gracias por el apoyo El señor es uruguayo Lo más grande ¡Qué gracia! Oh, acá hay una zona Amplia de parrilleros Con mesitas Y aquí tenemos el río Las aguas del río Negro Uno de los ríos más importantes Que hay en Uruguay Vean Este río Divide de forma natural Lo que sería El sur y el norte de Uruguay ¡Guau! ¡Qué hermosura San Gregorio de Polanco! Hay gente pescando Se puede ver gente bañándose también Vamos a hacer un paseo por acá Ah, es una playa hermosa Hasta ahí para jugar al fútbol Hay gente allá haciendo kayak Hay ambientazo en San Gregorio de Polanco La gente tomando mata allá al borde del río Suena a marcha Full ahí Una de las cosas que más me gustaba hacer Cuando era niño Andar a caballo En esta soledad de campo Vamos amigo No sé cómo te llamas Vamos a tomar un poquito más de agua No quieres tomar agua No quieres Ok No tienes sed Vamos a rear vaca entonces Vamos Vamos a rear vacas ¡Wirce al gaucho gastón! ¡Ese es mi caballito! ¡Jiji! Andar a caballo por estos campos Es un placer muchachos Ya tenemos otro gaucho Vamos a cruzarnos por el gaucho aquel Vamos a hablar con él ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Buenas tardes Es un precioso día, ¿no? Es espectacular el día ¿No quieres tomar agua, vos? No No, no Quieres ir con la manada La tarea que me gustaba en el campo Era arrear las vacas Ir a buscarlas lejos Siempre estaban lejos en el campo De un primo que yo iba A 3, 4 kilómetros Entonces le pedía al caballo y les iba a buscar siempre yo Iba con un perro siempre Un perro que me ayudaba a traerlas Por la mañana y por la tarde Para ordeñarlas Bien, bien Muy bien Ok, volvamos Vámonos Salgamos de este pantanal Es un gaucho moderno Él las agarré al moto Son tuyas Son tuyas estas Son tuyas estas Ah, ok Lo tienes fácil, eh Lo tienes fácil en esa, eh Vuelvamos a casa Ya ha sido suficiente para ti Es hora de ir con tus amigos Muy bien Ha sido un buen amigo, eh Gracias por el paseo Ha sido genial Muy bien, patrón Perfecto Ha sido suficiente Buen amigo Vean qué hermosa es la costa del Río Negro Cuánta playa hay acá Cuánta extensión de arena Va a ser una muy buena puesta de sol, eh El sol poco a poco va cayendo Con la cumbia de fondo Que se escucha en toda la playa Guau Qué lugar este, eh San Gregorio de Polanco Único En Uruguay Una belleza Gracias Gracias